Pablo, y después de mucho esperar, tenemos otro campeón del mundo de boxeo. Para los que nos gusta, es una gran noticia. Tremendo knockout. Quiero que lo veas en Wembley. Llevaron a un paquete, decían ellos, porque estaba de un lado el invicto eslovaco, Karol Itauma, de 22 años. Y llevaron a un hombre de 36, argentino, con 10 derrotas. El señor es de La Plata, Ezequiel Maderna se quedó con el título internacional semi-pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Tremendo. La piña, tremenda, mano le puso. Y de esta manera, hincha del lobo de gimnasia, festejó un título que lo buscó por mucho tiempo. Novena presentación a nivel internacional del argentino. Pablo, por primera vez se le dio así. O sea, lo llevaron, Pablo, lo llevaron de punto y le salió mal. Claro. Llevaron a un paquete y mirá qué paquete llevaron. Tremendo. Una piña, un golpe certero, un knockout contundente en Wembley.